El tema de los efectos religiosos En el curso Hablamos de los efectos Y como veíamos la semana pasada En lugar de emociones, pasiones, sentimientos Porque La intención es destacar Esa naturaleza más profunda De aquello que si perdura Hacemos el contraste De esas emociones temporales De esas Pasiones que se pueden despertar en una persona Pero que verdaderamente al final No prevalece Porque el Señor Jesucristo mismo nos advirtió En la parábola del sembrador Que hay muchos que pueden escuchar La palabra, pueden manifestar Interés, que escuchan la palabra Con voz, incluso leemos nosotros Cuando él está explicando el sentido De la parábola, pero viene La prueba, viene la persecución O en la afán y las riquezas Hacen que Eso que estaba brotando sea en su voz Y debemos entender Que esa fanca de fruto No está hablando de Algún tipo diferente De cristiano Simplemente está Describiendo aquel Que realmente no ha creído Solo el último terreno Que produce fruto Es aquel Que Escuchó la palabra Creció y dio fruto Para la gloria De Dios Y esto es importante En el contexto Ahora que estamos estudiando De A qué momento En que esos ayudamientos Se dieron Porque muchos Estaban cuestionando Lo que ahí sucedía Realmente Era genuino Lo que pasaba Y Edward Está llamando Entonces A ese discernimiento Para hacer ver De que Aunque no todo Lo que pasaba Era realmente Una conversión genuina Mucho también De lo que Se dio No se podía Desechar Porque la naturaleza De la verdadera religión Consiste en Afectos santos Recuerden que Esa es la fesis Del libro Y empezamos a ver Una lista De De estos Afectos Que él da Como ejemplo Ahora es una lista Esa Afectiva Pero si Nos da a nosotros El panorama De Es ¿Qué son los efectos? ¿De qué estamos hablando? La semana pasada Vimos Algunos pasajes Con respecto Al temor del Señor La esperanza El amor Que vamos a volverlo a tocar Hoy El deseo O el anhelo La sed por Dios Y Terminamos La semana pasada Viendo esos pasajes Respecto Al gozo Ahora Como leíamos En filipenses 4 4 Pablo Que le manda A esta iglesia Regocijados En el Señor Siempre Otra vez Los digo Regocijados Nos manda A gozarnos En el Señor Pero también Por aquello Que haya También Una mala Impresión De que estamos Hablando Solamente De afectos Religiosos En el sentido De alegría De gozo De amor De paz No Pero también El creyente Experimenta Lo que es La tristeza Por la lejanía De Dios La tristeza Por el pecado Veamos entonces Unos pasajes De nuevo Por la naturaleza De la escuela dominicana Nosotros Vemos varios pasajes Y muchos de ellos Simplemente Hago comentarios breves No tenemos El chance Para hacer una exposición Más sana La idea De mostrar Varios pasajes Es que veamos Que no estamos Desarrollando La enseñanza Tomando solo Un pasaje Fuera de su contexto Para luego Decir lo que queramos Sino que hay Una amplia base Bíblica Para lo que estamos Afirmando Entonces dice Mateo 5.4 Bienaventurados Los que lloran Porque ellos Recibirán Un consoramiento Bienaventurados Los que lloran Allí hablamos De ese contraste ¿Verdad? Porque bienaventurados ¿Qué significa? Gozoso Feliz Gozoso Dichoso El hombre Que llora Esto no Hace Correspondencia En la mente De muchos Pero es lo que el Señor Estaba diciendo En este conocido Un discurso Del sermón Del mundo El dichoso El hombre Que llora Ahora ¿Por qué llora? Hay muchas Hay muchas razones Por las que las personas Se ponen tristes Por las que pueden Deternar lágrimas Pero realmente el Señor Está hablando aquí De a quien Están llorando Por la amargura Y por sus pecados Por lo amargo De saber que es Estar En rebelión Y en pecado Contra Dios Pero No queda ahí Sino que son Bienaventurados Y dichosos Los que lloran Sus propios pecados Porque reciben El consuelo Del Evangelio También veamos El Salmo 51 El versículo 17 Dice así Los sacrificios De Dios Son el espíritu Quebrantado Al corazón Contrito Y humillado No despreciarás Tú Oh Dios También tenemos Isaías 57 Versículo 15 Pería 57 15 Dice Porque así dijo El alto y sublime El que habita La eternidad Y cuyo nombre Es el santo Yo habito En la altura Y la santidad Y con el quebrantado Y humilde El espíritu Para hacer vivir El espíritu De los humildes Y para Vivificar El corazón De los Quebrantados Eso también Es parte De Bien Ha sido Sujeto De una obra De parte del Señor Que el espíritu santo Le ha cambiado También conoce Eso Es quebrantado Delante de la presencia Del Señor Es uno que es Unillado Pero también Como vemos Conoce entonces Ese consuelo Que trae El Señor La gratitud Es el tema Recurrente De los santos Vamos a Buscar aquí Un pasaje En concreto Vas a recordar El mandamiento Que también nos da Pablo En primera De San Luisense 5.18 Dar Gracias A Dios Siento Juan Siento Dios debe ser Una persona Agradecida Es uno que reconoce Que todo lo que tiene Se lo ha dado El Señor No tiene razón Para la jactancia Sino que Está contento En la situación Que el Señor Le tiene Sabe que en todo momento Estaba bajo el cuidado De su Padre La situación En la que estoy Es la mejor En la que podría estar El Señor Que me conoce Siempre da bien A sus hijos Todo Buen regalo Y toda buena lágrima Que desciende de lo alto Es de nuestro Padre Celestial Y eso Entonces Es la respuesta De uno Agradecido Siempre tiene razones Y hay siempre razones Para dar gracias A Dios En todo tiempo Es también Uno que Es misericordioso ¿Por qué? Porque ha conocido La misericordia De parte de Dios Hoy vamos al sermón Del monte Mateo 23 23 23 Es decir Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque desmaís la menta Y el enendo Y el comino Y dejáis lo más importante De la ley La justicia La misericordia Y la fe Esto era necesario Esto era necesario Y dejáis lo hacer Aquellos Estaban preocupados Por ciertos detalles Venticulosos Con ciertas leyes Obviamente Ellos mismos Habían creado Como cargas Para los hombres Pero les dice El Señor Han olvidado Lo más importante En otra ocasión Que fue lo que les dijo A estos Bien los fariseos Vayan y aprendan Lo que significa Misericordia Quiero Y no sacrificio Que ha sido Transformado Por el Señor Debe ser uno Misericordioso Un espíritu Compasivo Colosenses 3.2 Vestidos pues Como escogidos De Dios Santos Y amados ¿Qué más? De entrañable Misericordia De benignidad De humildad De mansedumbre De paciencia Soportándolos Unos a otros Y perdonándolos Unos a otros Si alguno Tuviera pieca Contra otro De la manera Que Cristo Perdonó Así también Haciendo Osor Es uno que sabe Que constantemente Tendrá que estar Sejecitando En el perdón En mostrar Misericordia ¿Por qué? Porque Hermanos Pecarán contra mí Yo pecaré contra él Pero en el que El Señor Me espera La misericordia Se debe tomar Como una gran alerta El hecho Que diga Que no puede Perdonar a él Pero la misericordia Está En ese corazón De la verdadera Religión Finalmente Tenemos El celo El celo El Chotito 2.14 Nos dice Que el Señor Nos salvó Para que seamos Celosos De buenas obras Dice así El pasaje Quien se dio A sí mismo Por nosotros Para redimirnos De toda Inquilidad Y purificar Para sí Un pueblo propio Celoso De buenas obras Bueno Hace unos minutos Estábamos Repasando Versos 2.10 Que nos dice Que estamos Hechura nueva Estamos Hechos en Cristo Jesús ¿Para qué? Para buenas obras Las cuales Dios Preparó desde mano Para que anduviésemos En ellas Pero no es solamente El hecho de que Dios Ha preparado Buenas obras Es que ahora viene Pablo y atento Le dice Es que El Señor Nos ha salvado Para que seamos Celosos De buenas obras No es como Hacer algo bueno Cada vez que tenga La oportunidad De vez en cuando Porque hay un aspecto Positivo Del celo ¿Verdad? Cuando se habla De los celos Hay claramente Una faceta negativa Que las personas Hablan como De eso Como algo mal O como si Si es celoso ¿Verdad? Pero claramente Hay un aspecto Favorable del celo ¿Por qué? Porque Dios Lo dice De sí mismo Él dice Que Él es Un Dios celoso Si Dios No lo fuera No sería Dios Debe ser celoso Por su nombre Por su gloria Entonces Si Dios Es celoso Somos nosotros Celosos Por Dios De ejemplo Para que podamos Entender eso Claramente Como les decía Estará Un aspecto Negativo Que alguno Pueda asociar Cuando escucha La palabra Celos En una relación Pero ¿Qué clase De marido Sería uno Si permaneciera Indiferente Si alguien Estuviera hablando Mal de La esposa De uno ¿Cuántos De nosotros Realmente Nos ofendemos Cuando vemos Que el nombre De Dios Es usado Vanamente Por los demás ¿Cómo? No importa Debería importarnos Si ustedes Celosos Por Dios Debería Algo Que se enciende En uno Santamente Al ver Que El nombre De Dios Es pisoteado Menospreciado Dado A la tierra J.P.A.K.K.E.D. En su libro Hacia el conocimiento De Dios Así es traducido En español Literalmente En inglés Es conociendo A Dios Tiene Todo un capítulo Para tratar Acerca Del atributo Como llamaron Así Del cero De Dios De que Dios Es celoso Pero hacia el final De ese capítulo Él tiene aplicaciones Para uno Y para la iglesia Entonces voy a citar Ampliamente Lo que Packer Tiene que decir Porque lo veo De gran provecho Y a la vez Packer En medio de lo que Él está diciendo Cita a J.C.R.E. Entonces voy a estar Lidiendo también a R.E. Porque lo cita a Packer Entonces dice así Como la respuesta Adecuada Al amor de Dios Para con nosotros Es amor Para con Él Así también La respuesta Adecuada A su celo Por nosotros Es el celo Para con Él Su interés En nosotros Es grande Por ello Nosotros también Debemos ocuparnos Grandemente De Él Lo que implica La prohibición De la idolatría En el segundo Landamiento Es que el pueblo De Dios Al dedicarse En forma positiva Y apasionada A su persona Su causa Y solo La palabra Bíblica Para tal devoción Es justamente Celo A veces Denominado Precisamente Celo De Dios Dios mismo Como hemos visto Ostenta Dicho celo Y los fieles Han de manifestarlo También Y entonces Cita A J.C. El celo En lo religioso Es un deseo Ardiente De agradar A Dios Hacer su voluntad Y proclamar Su gloria En el mundo En todas Sus formas Posibles Es un deseo Que ningún hombre Siente por naturaleza Que el espíritu Pone en el corazón De todo creyente Cuando se convierte Pero que algunos Creyentes Sienten En forma Mucho más fuerte Que otros Al punto De que solo Ellos merecen Que se les considere Celosos El hombre Celoso En lo religioso Es preeminentemente Hombre de una sola cosa No basta Con decir Que es diligente Sincero Inflexible Cabal Activo Ferviente En espíritu Solo ve una cosa Está envuelto En una sola cosa Y esa sola cosa Es agradar a Dios Sea que viva O que muera Sea que tenga salud Sea que padezca enfermedad Sea rico O sea pobre Sea que agrade A los hombres O que los ofenda Sea que se lo considere Sabio O que se le considere Tonto Sea que reciba Alabanza O que reciba Censura Sea que reciba Honra O pase vergüenza Al hombre Que tiene celo Nada de esto Eso le importa Siente fervor Siente fervor Por una sola cosa Y esa sola cosa Es agradar a Dios Y proclamar su gloria Si ese fervor Ardiente Lo consume Eso tampoco le importa Está contento Siente que Como una lámpara Ha sido hecho Para arder Y si se consume Al ardero No ha hecho Más que cumplir Con la tarea Para la cual Dios lo ha señalado Tal persona Siempre encontrará Campo para su celo Si no puede predicar Trabajar Dar dinero Podrá llorar Suspirar Orar Si no puede luchar En el valle Con Josué Hará la obra De Moisés Arón Y Ur En el monte Si se le impide Trabajar a él mismo No le dará descanso Al Señor Hasta que la ayuda Necesaria Surga de alguna parte Y la obra Se realice Esto es lo que Quiero decir Cuando hablo De celo Eino religioso Estamos muy lejos Estamos muy lejos Nunca Reiteraba Nunca vamos a llegar Al día de decirle Que estamos amando A Dios demasiado Nunca se podrá decir A nosotros Que somos demasiado Celosos por Dios Si como pasamos Repitiendo constantemente La primera pregunta Con su respuesta Del catecismo Menor de que El propósito principal Del hombre Es glorificar a Dios Y disfrutar de él Para siempre Entonces Nosotros tenemos Una sola resolución En esta vida Vivir para la gloria En todas las esferas En todas las esferas Matrimonio Trabajo En la iglesia Como padres Como esposos Como trabajadores Como amigos Como hermanos Pero también El señor Tiene algo que decir Para nosotros Como iglesia Yo en cierta ocasión Le mando un mensaje También a una iglesia Iglesia en la odisea ¿Verdad? Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 3 Apocalipsis capítulo 3 Versículo 14 Y escribe Al ángel de la iglesia En la odisea He aquí el amén El testigo fiel Y verdadero El principio De la creación De Dios Dice esto Yo conozco Tus obras Que ni eres frío Ni caliente Ojalá Pues es frío O caliente Pero por cuanto Eres frío Y no frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca Porque tú dices Yo soy rico Y me he Enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad No sabes Que tú eres Un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Por tanto Yo te aconsejo Que de mí Compres oro Refinado En cuello Para que seas rico Y vestiduras Y vestiduras blancas Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza De tu desnudez Y unje tus ojos Con polirio Para que veas Yo reprendo Y castigo A todos Los que amo Sé pues Celoso Y a los que no tengo Tengo tiempo No tengo tiempo ¿Cómo fue Repasar En el sermón Del profesor Eduardo Recordar El tema De las aguas Que llegaban A la distancia Que se recorrían Por lo tanto El agua En principio Tenía que ser caliente Llegaba La fría Y la fría Igualmente También llegaba La fría Por la tarde La gran distancia Que llegaba contaminada Y cuando se tomaba eso Causaba una repulsión Y ganas de vomitar Esta iglesia Estaba Siendo Arrogan Estaba Envanecida Entonces En ese contexto Dice El celo de Dios Amenaza A las iglesias Que no tienen Celo de Dios Amamos A nuestras iglesias Ellas tienen Para nosotros Recuerdos sagrados No podemos imaginar Que desagraden A Dios Por lo menos No seriamente Pero el Señor Jesús En cierta ocasión Le mandó un mensaje A una iglesia Muy parecida A algunas de las nuestras La engreída Iglesia De la Odisea En el que Le decía A la congregación Que su falta De celo Constituía Puente de Supremas Opensas Para Él Yo conozco Tus obras Ni eres frío Ni caliente Ojalá Pues es frío O caliente Cualquier cosa Hubiera sido mejor Que esa apatía Satisfecha De sí misma Pero por cuanto Eres tilio Y no frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca Sé pues Celoso Y arrepiéntete ¿Cuántas De nuestras iglesias En el día De hoy Son ortodoxas Es decir Con la doctrina Correcta Respetables ¿Cuál ha de ser Entonces La palabra De Cristo Para ellas? ¿Qué esperanza Podemos alentar A menos que Por la misericordia De ese Dios Que en su vida Recuerda La misericordia Encontremos Encontremos El celo Necesario Para el arrepentimiento Avívanos Señor Antes de que Se desencadene En un visto A eso Nos estamos queriendo Referir con Afectos religiosos No Sentimientos Pasajeros Pero un alma Que verdaderamente Se consume Por el Señor Eso es lo que Nosotros queremos Ver en nuestras vidas Es lo que El Señor Va produciendo En los suyos En la obra Del Espíritu Santo Pero esto No puede ser algo Como causa De la manipulación De la subestión Se trata Que tratemos Ahora de fingir Este celo O este amor Por el Señor Porque he hablado Excesamente Del celo Realmente Tuviéramos nosotros Que englobar El afecto religioso En uno solo Tenemos que nosotros Hacerlo Recordando El amor El amor Es Esa gran virtud Cristiana Que Conozemos El amor Porque Primeramente Dios nos amó A nosotros Y dio a su hijo En propiciación Por nuestros pecados Y ahora si Conociendo El verdadero amor De este se desprende Todo lo demás De hecho Para que tengamos Un poco la perspectiva Recuerden que el libro Habrá de los afectos Es escrito en 1746 Pero ya en 1738 Jonathan Edwards Escribió otro libro Llamado El amor Y sus frutos O Si uno fuera Muy literal Traduciría La caridad Y sus frutos Eso porque En algunas versiones En inglés En 1 Corintios 13 Donde nosotros leemos amor Ellos tienen caridad Pero una de las primeras Aclaraciones Con las que Edwards Inicia Es Ahí donde usted lee caridad Ponga amor Es la palabra Más apropiada Entienda que Es el amor Y del amor Se desprende Todo Lo demás Por ejemplo Escribía El amor Dispondrá Nuestros corazones A la sumisión A la voluntad De Dios Porque estamos Más dispuestos A que se haga La voluntad De los que amamos Que de los demás El amor Verdadero A Dios Dispondrá El corazón Para reconocer El derecho De Dios A gobernar Y que es Digno De hacerlo Y así Será sumiso El amor A Dios Nos dispondrá A caminar Humildemente Con él Porque el que Ama a Dios Estará dispuesto A reconocer La gran distancia Entre Dios Y el mismo También añade Una vendida Consideración De la naturaleza Del amor Demostrará Que también Dispone a los hombres A todos los deberes Hacia sus prójimos Si los hombres Tienen un amor Sincero A sus prójimos Los dispondrá Todos los actos De justicia Hacia ellos Porque el amor Y la amistad Reales Siempre nos disponen Para dar A los que amamos Lo que les es debido Y nunca hacerles mal El amor No hace mal Al prójimo Así que el cumplimiento De la ley Es el amor Podemos pensar También que Algo tenemos Que entender Del hecho De que la lista De Del fruto Del Espíritu Santo Que tenemos en Gálatas Por cual inicia Es amor Porque el fruto Del Espíritu es Amor Y después Viene lo demás Eso es también Parte del razonamiento Y entonces Vemos que Él simplemente Está siendo consistente Con este entendimiento De la palabra de Dios Que pone En primer lugar El amor 1 Corintios 13 Dice que Tres cosas que permanecen Pero la mayor de ellas Es El amor El amor es lo más grande Que hay en el cristianismo Su alma y esencia Sin el cual El conocimiento Los dones Los dones y las actividades Más fenomenales No tienen sentido Alguno Pero para Comprender entonces Apropiadamente Conocemos esta afirmación Es evidente Que no estamos hablando Del amor Como el mundo Lo entiende Ahora Reducido a Simplemente Algo 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 Porque Dios Le ha amado a ellos Y esto simplemente Viene a corresponder Con otros pasajes Que ya estuvimos leyendo La semana pasada Cuando el Señor Les mandaba ¿A qué? A amarlo Con todo Su ser Y amarás Al Señor Que va a tu Dios Con toda tu mente Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Con todo tu ser Esa es la respuesta Del Señor ¿Verdad? Cuando le decían ¿Cuál es el mayor mandamiento? Tenemos Su respuesta En Mateo 22 37 40 Y después Del amor a Dios Que sigue El amor Al próximo Por eso Si tuviéramos Que resumir Todos estos afectos Pensemos entonces En el amor Es la fuente De lo demás Por causa del amor Es que odiamos Aquello que se opone A lo que amamos Porque amamos a Dios Odiamos el pecado Porque amamos a Dios Nos entristecemos Cuando pecamos Contra Él Porque amamos a Dios Tenemos temor De desagradar A Dios También de todo lo demás Que se puede haber En un sentido Favorable Es decir Porque amamos a Dios Reconocemos Su bondad En nuestras vidas Somos agradecidos Con Él Nos gozamos Cuando experimentamos Su presencia Nos entristecemos Cuando sentimos Ausencia Porque amamos a Dios Tenemos esperanza En ese futuro Que aguardamos Con Él Por la eternidad Claramente Si amamos A nuestro prójimo Procuraremos El bien En la vida Del otro Hay muchos ejemplos Hay muchos ejemplos Claramente De estos afectos Santos Si Cantan Esto Cita Cuatro puntuales Cita David A Juan A Juan A Pablo Por supuesto En último lugar A nuestro Señor Jesucristo En el caso de David ¿Qué podemos decir nosotros? Bueno Cuando vamos a los años ¿Qué encontramos? Expresiones constantes De esos afectos santos Que están en el desierto Y tiene sed en Dios Que Se Secaron sus huesos En su genio Todo el día Que se envejecieron Vemos también De aquel que dice Que para Él No hay nada más precioso Que la palabra de Dios Que es más dulce Que la miel Encontramos Constantes Inclusiones de ese tipo David Era un hombre De afectos santos Era el hombre Conforme al corazón De Dios Pero no debemos pensar Solamente en ese sentido Individual De David Porque Él también Era cabeza Del pueblo del Señor Entonces en esas expresiones También está hablando Por el pueblo del Señor Y también David Como figura Del que había de venir También nos muestra A nosotros El carácter De aquel Que vendría Que nuestro Señor Jesucristo también Como veremos Mantén todos sus afectos Sin pecado El caso de Juan Bueno Hay muchos otros pasajes Que también podríamos citar De él El hecho de que Juan Es conocido como El discípulo amado Pero cuando uno lee Primera de Juan 3.1 ¿Qué es lo que Juan Escribe? Mirad Cuán grande amor Nos ha dado el Padre Para que seamos Llamados Hicos de Dios Juan Estaba admirado Asombrado De que Un hombre como él Fuera llamado Hicos de Dios Que fuera Amado Por Dios Claramente Toda esta primera Carta de Juan Verdad Constantemente Tiene ese amor De Dios Como un tema central Obviamente también Para evaluar La vida de uno Lo que al final Dice verdad De la carta Y esto es escrito ¿Para qué? De paz ¿Se ha conocido El amor de Dios? Amar a su hermano Bien ¿Qué amamos a su hermano? A quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto Pero quiero centrarme Un poco más En Pablo ¿Por qué? Porque nosotros Al leer sus cartas Y ver que esas expresiones Son tan abundantes Esto es tan solo Una pequeña muestra Podemos Fácilmente Ver como Rutinario Pablo seguro Lo escribía Como rutina En sus cartas Si no es el caso Pero sin duda En la vida De este hombre Hubo un ardiente Amor por Cristo Que parecía Consumirlo Vamos A la segunda Carta De Corintios Una carta De Corintios Capítulo 5 Dice así Dice así Porque el amor De Cristo Nos constriñe Pensando esto Que si uno murió Por todos Luego todos murieron Y por todos murió Para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel Que murió Y resucitó Por ellos También ahí mismo En segunda Carta A los Corintios Vemos lo siguiente En el capítulo 2 Versículo 4 Porque por la mucha Tribulación Y angustia del corazón Os escribí Con muchas lágrimas No para que fueseis Contristados Sino para que Supieseis Cuán grande Es el amor Que os tengo Capítulo 12 Versículo 19 Pensáis Aún que nos disculpamos Con vosotros Delante de Dios En Cristo Hablamos Y todos Muy amados Para vuestra Ectificación Filipenses Capítulo 1 Versículo 8 Filipenses 1 8 Porque Dios Me es testigo De como os amo A todos vosotros Con el entrañable Amor de Jesucristo Capítulo 4 Versículo 1 Así que Hermanos míos Amados y deseados Gozo y corona mía Estad así firmes En el Señor Amados Segunda carta Timoteo Capítulo 1 Versículo 2 A Timoteo Amado Hijo Gracia Misericordia Y paz De Dios Padre Y de Jesucristo Nuestro Señor Primera carta A los Tesalonicenses Capítulo 2 Versículos 7 Y 8 Antes Entonces Si alguno Quiere leer todavía más En el Hecho 20 Está hablando A quienes A los ancianos de Ectes Están reunidos En Mileto Y tienen que recordarles Cuántas lágrimas Con cuántas lágrimas Los amonestaba De día Y de noche De día y de noche Con cuántas Lágrimas Con la expresión Sorprendente De Romanos 9 2 Que el mismo Decía Hacer La fe Hermanos Yo no estoy hablando Si llegara a comentar Entre nosotros Un tipo de expresión Fijera Fingida Hablando De cuantos De ambos Hermanos Y amados Maraní Pero sin duda Creo que Creo que vamos a escuchar Algo al respecto Pablo habla Que limitemos a él Un hombre que Quería ser como Cristo Y aquí sin duda Hay algo que debemos Limitar Que este amor Los unos por los otros No solamente Que lo debemos Limitar Es que el Señor Dejó ese mandamiento En esto conocerán Que son mis discípulos En su amor Los unos Por los otros Amor que sin duda Tiene que repudirse Un servicio Sacrificial Que me cuesta Tiempo Que me cuesta En mis recursos Me pesa en el alma Las aflicciones Y luchas Y pecados De mi ser humano Es un amor Engañable Tiene de lo más Profundo Del ser Este Señor Jesucristo Verdadero hombre Perfecto en todos Sus caminos También manifestó Sus afectos Sin pecar Varios pasajes Vamos a ver Uno en cada evangelio Vamos a Mateo 9.36 Entonces el Señor Teniendo compasión De esto leemos Muchas veces Que tuvo compasión De las multitudes Dice así Y al ver Las multitudes Tuvo compasión De ellas Porque estaban Desamparadas Y dispersas Como ovejas Que no tienen Pastor Entonces dijo A sus discípulos A la verdad También Y eso es mucho Pero sobre los pocos Rogar pues al Señor A la mies Y envío obreros A su mies Esto es Los señores Dice a ellos A la luz de considerar Que esas multitudes Eran como ovejas Sin pastores Nuestro Señor Teniendo compasión Lucas Capítulo 19 Ah perdón Marcos 3 Marcos 3 Leemos lo siguiente Entonces Mirándolos Mirándolos alrededor Con enojo Entristecido Por la dureza De sus corazones Dijo al hombre Siente tu mano Y él extendió Y la mano Le fue restaurada Santo De nuevo Estamos hablando aquí Cristo en su humanidad Perfectamente manifestando Estos afectos Lo vemos Que enojado Y entristecido Por la dureza De los corazones Nosotros debemos Provocarnos Eso mismo Enojo Y tristeza Y ver la incredulidad De las personas Lucas 19 41 Y 42 Cuando llegó cerca En la ciudad Al verla Lloró Sobre ella Diciendo Oh si también Tú conocieses A lo menos En este tu día Lo que es para tu paz Vas ahora Estar Encubierto De tus ojos Podemos recordar también Juan capítulo 11 Jesús lloró Por la muerte De Lázaro Juan 2 17 Dice así Este es el caso De una de las Purificaciones Del templo Que manifestó El Señor Entonces Se acordaron Sus discípulos Que está escrito El celo De tu casa Me consume Entonces No solo tenemos Abundantes pasajes En la escritura Que nos manda Este fervor Este amor Este celo Por el Señor Vemos también Hombres del Señor Que así mismo Mostraron Esos afectos O parte de la verdad De la religión Y los encontramos En esa humanidad Sin pecado De nuestro Señor Jesucristo No podemos entonces Descatar Esto Seguimos Haceniendo Que la verdadera Religión Consiste En estos Afectos Santos Claramente Hay muchos más casos Que nosotros tenemos Que seguir viendo Porque Eso no está entonces Separado Por ejemplo De nuestros Debenes Nuestros afectos Nuestro sentir Está cuando oramos Nosotros ya venimos A la oración De manera Seca Apagada Diciendo Bueno Porque ya el Señor Conoce todo Lo que Antemano Les voy a decir Sino que En efecto Tenemos ejemplos En la escritura Del hombre Derramando Su alma En oración Al Señor Tenemos a Ana Orando Por ese hijo Que tanto Que tanto Quería Y la vemos Entonces luego Exaltando Al Señor Hiciera Lo que Hiciera No son oraciones Apagadas Por decirlo De una manera Oramos verdaderamente A un Dios Que nos Escucha Deberarse De esa manera Cuando Alabamos Cuando la verdad divina Se expresa En poesía Y canto Tiene más tendencia A impactarnos Y a conmovernos En las emociones Interesante Lo que Jonathan Edwards Tiene que decir Respecto A la luz Hace unos años Solo que no Logro recordar Actualmente ¿Cuál era Si es el nombre? Lo recuerdo Que El pastor Suger Mostraba Unos datos De De alguien Que decía Que gran impacto Que precisamente Tiene La música La alabanza En lo que cantamos Al punto que Las personas Recuerdan Más lo que cantan De lo que escuchan Predicado Así de importante Es Toma un gran Tiempo Ya para llegar A la aplicación De esto Pero les adelanto Entonces Que nosotros Tenemos que Preocuparnos Entonces Por lo que cantamos Tiene una gran Influencia ¿Por qué? Porque ya vamos a estar Reconociendo En la música Hay algo que Afecta el ser Esto Es obviamente Tomado Para ventana En muchas otras Congregaciones Para manipular A las personas Está el hombre Está el hombre Hablando Y está Lleno De fondo ¿Verdad? Eso no es casualidad No es casualidad Porque saben Que eso va A ser algo Pero ahí estamos Hablando De aquello Que es fabricado Que no es Perdurable Entonces Reconociendo Eso nos puede Llevar A experimentar Esa mayor Comentarios Y los libros De teología Estos pueden Alumbrar Nuestros entendimientos Pero no tienen El mismo poder Que tiene la predicación Para movilizar Nuestras voluntades Como decía Spurgeon Si lea muchos Buenos libros Pero sobre todo Lea la Biblia Viva Y habite En uno solo Es este Que usted Tiene que poder decir Que en su meditación Todo Es día Creo que hoy Hemos visto Y escuchado Entonces Despierten Nosotros Un deseo De acudir Más a nuestro Señor En oración Y a su palabra En amor También En los Los En los 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 Gracias.